Bueno chicos, de nuevo, invitada especial, nuestra rusa de confianza... La de Nicolasa. Nicolasa. Y traemos un vídeo, creo que no tiene precedente alguno en la comunidad fitness. No me suena haber visto nunca un vídeo de este estilo. Porque la gente no sabe mucho psicología. Eso es. Y como ella es, preséntate un poquito, es psicóloga. ¿Has terminado la carrera? Sí, terminé la carrera el año pasado, justo hace un año, de hecho en noviembre. No al intrusismo. Por favor. Y nada, he hecho un máster en recursos humanos, pero también me dedico a hacer terapias online. Y un poco de psicología deportiva. Entonces, la idea de este vídeo es estudiar, analizar el lenguaje no verbal de gente de la comunidad fitness. Y les vamos a meter unos palos del copón. Bueno, a ver, esto antes de que ya empieces con tus aires, esto no es meterse con nadie, ni sacar faltas a nadie. Es simplemente analizar. O sea, no son ni aspectos positivos ni negativos de la persona. Simplemente lo que nos transmite su cuerpo, su tono, sus gestos. Lo que intenta ocultar. También. Lo que intenta decir. Todo. Pues eso, el lenguaje no verbal. Voy a poner yo un vídeo. Sí. De fitness boy. ¿Le conoces? ¿Qué sabes de él? A ver, sí que es un nombre que he escuchado mencionar muchas veces. Pero la verdad es que, aunque sí que estoy muy metida dentro del fitness y del mundillo, la verdad es que estoy un poco desconectada de todo lo que... No sé, o sea, igual sé mucho de una persona, igual no sé ni quién es alguien. Y por ejemplo, me dices fitness boy, evidentemente he escuchado hablar de él muchas veces, pero no le pongo cara, no sé qué es lo que hace, no he visto ningún vídeo suyo. Sí, sé que algo de que debe estar por América y algo me han contado de que suelta frases filosóficas, pero no sé. Ha ido cambiando el rumbo del canal, empezó muy fitness, luego se fue siendo un poco como una especie de filósofo fitness y luego empezó a viajar en el mundo con un viaje astral de estos para encontrarse a sí mismo y bueno, así ha sido. Bueno, tú no me digas mucho porque si no me va a necesitar. Así que nada chicos, vamos a analizar el lenguaje no verbal de fitness boy y a ver qué sacamos de él. Buenos días a todos, bienvenidos a la sección fitness a pie de calle y como me dijisteis en el último vídeo que entrevistamos buscamos a los abuelos fitness por la calle, en este vídeo vamos a buscar a las chicas jóvenes que veamos cómo les gustan a los chicos de Ollantillac, si les gustan fitness, si les gustan culturistas, delgados, gorditos. Vamos a preguntarle, vamos a ver sus gustos y vamos a hacer una estadística aquí para que vosotros, los chicos, los llevéis para casa y las chicas vosotras también podáis comentar, ayudarnos a todos un poquito, que me encargo el micro, a decirnos si es verdad o no lo que vamos a encontrarnos aquí, a ver qué surge, a ver qué fluye y yo qué sé, yo creo que estamos aquí en Barcelona, en el mejor sitio, en la Barceloneta, 8 y media de la tarde, hora punta, así que, dicho esto, vamos para allá. Para ahí. A ver, primera impresión que me da, se le ve un chico como muy dinámico, bastante fresco, como muy activo, como que está muy hecho para las cámaras, en cierto modo, un poco... Como que está cómodo, ¿no? Se le ha nacido para ser actor o para ser presentador, algo para estar de cara al público, se le ve cómodo, le gusta que se le prese atención y muy espontáneo. A mí de primeras me transmite buena energía y positividad, la verdad. A ver, vamos a ver. Seguimos. Rápido, check. Habrá que hacer un rápido, chico, yo no. ¿Sois de aquí? No, de Francia. Oh, ¿ya ves español? ¿Tú también? No, yo no. Vale, tú sí, entonces, ¿no? Estoy haciendo las preguntas para saber a las chicas qué estilo de chicos de cuerpos os gustan. Bueno, de primeras se le ve que se menea mucho, ¿vale? Tiene un... Es muy activo, digamos. Es como... Está cómodo y quiere llamar la atención. O sea, se menea mucho como mírame, mírame, ¿sabes? Como quiero brillar, quiero destacar. Voy a llevar mucha cafeína en sangre. ¿No? El fin de chila cafeína es algo, va. No, pero si te pierdas como todo el rato un poco de tambaleo. Cocainoma, ¿no dices? Un chico delgadito, el típico chico fitness, el típico chico culturista en plan muy grande o gordito. No que sea gordito, pero que esté. Vale, ahí ha hecho un gesto un poco curioso. Si te fijas, es como que se echa para adelante y luego para atrás, inclina un poco la cabeza y luego saca la lengua. Es como un poco gesto. Yo le hice un vídeo de humor comparándole con un perro, porque se acaban muchas fotos haciendo así. Todo el rato. Bueno, pues... Y te lo voy a enseñar. Pues yo creo que es agobidente, sí. Y a ver, explícalo. Sí, pues es como un gesto como de seducción en cierto modo. ¿El morderse la lengua así? Sí, vamos a verlo otra vez. Me pone nervioso, a mí no me seduce. Ernest, a mí no me seduce. Me pones nervioso. No que sea gordito, pero que esté flaquito, pero... Sí, es como un gesto de seducción, como de jugar, ¿vale? O sea, él se cree guapo. Él sabe que es guapo y está delante de las chicas y quizás es por eso. Porque él sabe, él tiene esa confianza quizás de decir yo sé o me creo guapo, que luego es el relativo. Y estoy tan cómodo que... Él de primeras, cuando se acerca a una chica, ya él es como si tuviera asumida la verdad de que le va a gustar. O sea, él en ningún momento... Da por hecho que va a gustar, ¿no? Exactamente, sí. O sea, tampoco tan musculado, pero normal. Pues que esté marcado, que sea saludable. Mira, aquí ha hecho algo curioso. Y es que me ajusto después de que la chica se haga así en el pelo, él lo hace, ¿vale? Entonces, esto puede ser dos cosas. Primero, que se le dé muy bien interpretar a las personas y leerlas y sincronizarse con ellas para mostrar como empatía. O puede ser que tenga interés por ella. Cuando una persona tiene interés por otra persona, aparte... Sí, eso es, imita los gestos. Para sincronizarse. Entonces, de hecho, está totalmente dirigido hacia ella. O sea, en teoría está hablando con dos chicas, ¿vale? Pero totalmente está dirigido a esa chica. Sí, sí, sí. Y se toca el pelo. Y además ha sido justo al momento. Justo al momento, sí. ¿Has dicho que está marcado y me has hecho así? No, hice así. Ah, vale. ¿Ves? Y ahora está tonteando. Está suponiendo que le ha volado a la otra y le está intentando convencer como jugando, ¿no? Como, mira, me has mirado, date cuenta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y luego le mira a la otra. No te disputa caso. Exactamente. Y corta. De hecho, a la otra solamente le mira como para confirmar. Como, mira, tu amiga me ha mirado. Díselo, ¿sabes? Como un poco poniéndolo en evidencia. Como que sepas que me has mirado y tienes testigos de ello. Entonces, ¿te gusta en estilo fitness? Te enseñaría fotos, pero como no puedo enseñarte fotos porque no tengo el móvil encima... ¿Me aguantas el microsegundo? Vale, dale un segundo. Bueno, aquí analizar no hay nada que analizar. Evidentemente, esto, o sea, tiene muy planeado enseñar el cuerpo, o sea... Sí, no, el vídeo está claro, se busca la vitalidad, eso está claro. Pero menos te lleno. Entonces, ¿te gustan más o menos a 6 gibraletes? Sí. Es demasiado. ¿Es demasiado? Totalmente sexy, o sea, obviamente, pero sí es demasiado. ¿Esto es demasiado para ti también? Eh, un poquito, sí, primero. Es lo mismo, o sea, está totalmente dirigido a la chica del top blanco, porque yo me arriesgaría de decir que en cierto modo le gustó o le interesó o tampoco sé si su objetivo era gustarle a esa, pero el del otro pasa completamente. Igual también da más pie a conversación y por eso se centró más en ella, ¿no? Al final, estás haciendo un vídeo y hay una persona que habla mucho, interactúa y la otra está callada, ¿no? Es como que... Eso no puedo saber, o sea, lo puedo interpretar en base a... Al final esto es algo subjetivo, o sea, hay que tenerlo en cuenta, esto no son verdades. Imagínate que tu chico está así, esta fibra de marcadete, no está muy grande, como te gustan, pero es tu novio. Entonces, ¿estarías cómoda con él o solamente para un lío? No, cómoda con él. ¿Ves? De nuevo lo mismo. Apretado el pectoral. Jezu. Otra vez pelo. Y antes aprieto el pectoral. Tipo... O sea, esto lo tengo que intentar demostrar lo que él tiene, ¿sabes? Como mírame, qué bueno estoy, qué guapo soy. Me tienes resfriado, tía. ¿Tienes alergia a los gatos o a Rusia? Anda, defiendes, ¿cómo qué? ¿Qué está haciendo así con el pelo y me está ahí dando por aludido? Me cago en la puta, cabrón. Yo no puedo hacer eso. Te está complejando. Luego te da un poquito. Y ha vuelto a hacerlo del pelo. Sí, sí, ha vuelto a hacerlo. Es así, es como, ¿te gustan los chicos así o te gustan los chicos así? Marco pectoral, me tocó el pelo, es como, dime que te gustó yo. En plan, conservo pelo, tengo pectoral, o sea, lo tengo todo. Conservo pelo. Sí, cool. ¿Encantada de la vida? Encantada de la vida. Ahora lo mismo. Uy, bueno, levanta las cejas como intentando convencer, ¿sabes? Como, ¿seguro que no te gustan eso? ¿Seguro que te gustan...? O sea, ¿estás segura que no te gustan los chicos como yo? Como mostrando sus atributos. Sus atributos. Sí, obviamente. ¿No sería hasta el oso? Estas son las que se hace antes, ¿no? No sería al osoido por sí. ¿Me ayudaría? Son las mismas antes, sí. Si no te motivaría. Si tuvieras que decir algo que te hubiera que mejorar, ¿qué dirías? Yo, que te engaja. ¿Barba? ¿Barba? Feliz está de esa. Hay un momento ahí cuando ha preguntado qué tendría que mejorar, que ha hecho como un gesto con la mandíbula, como... Que no ha hecho ni puta gracia que le digan que tiene que mejorar algo, ¿no? Sí, o como dando por hecho que no... Como dime que no pudo mejorar nada. Gemelos, esos malditos. ¿En qué te fijas primero cuando ves a un chico? Vale, esto me llama un poco la atención porque está hablando con ella... O sea, es un poco como la típica pose de conquistador, ¿no? De... Te hablo desde abajo y mírame, ¿no? Como... Sí. A tus pies. Eh... Ser guapo, ¿no? ¿Y del cuerpo? En plan, sí. Ahí diría que ha hecho un gesto raro cuando la ha pregunt... Cuando ha dicho... Esto es un poco paranoia, ¿eh? Pero... Le ha dicho como... Me fijo en que sea guapo. Es como... No, no, no hables a la cara. No me gusta que... ¿Sabes? No sé él si le gustará su cara o no. Está claro que su cuerpo le gusta de su cara. No sé qué opinará. Yo creo que tiene debo en general bastante completo. Sí. Bien repartido. Yo no creo que tenga ninguna queja de su cara. Bueno, yo juraría que no le ha gustado... No le ha gustado mucho que la chica diga lo de la cara. Sí. Es así un poco... Que si tiene brazos y espalda... O sea, los brazos, la espalda, el pectoral... Eso le ha gustado más. Los abdominales no me tocó mucho, la verdad. Me gusta más el plan. Los abdominales en verdad son bonitas. Ya, ya, los que sí, tú siempre... ¿Ves? Se sacude. Se menea. Se menea. ¿En la barba no, no? Porque antes me han dicho en la barba. Lo mismo, ¿ves? Está hablando con las dos, pero solamente se dirige a la otra. Y físicamente, en plan, el culo, los abdominales, los brazos... ¿Ves? Le mira de arriba a abajo. Le mola. Mira, mira, mira. Llega mirada ahí, ¿eh? Sí, también. Mira, mira. Directa el pectoral. Sí, sí, sí. Él la ha mirado ahí, de arriba a abajo y ahora ya la está mirando ahí. O sea, ahí ha habido un... Ha habido química. Pompas. ¿Os fijáis en el culo de las chicas también? O sea, yo lo primero que me fijo es la chica del culo. Aunque venga de frente, me fija en el culo, que no lo veo, pero me fijo. Saludos a los seguidores de Ecuador. ¿El nombre de? Eduardo Noz. I'm going for the half million followers. Bueno. Tirando de fama. Los seguidores ya, las chicas... Pero no saben español, así que no entrevistaremos para que nos confunda. Ok, gracias so much. Yeah, yeah. Good luck. We're just back. Bye. Es como todo rato intentando demostrar que tiene el control, que domina la situación, ¿no? En plan de... Ahora toca chocar. Ahora toca terminar de hablar. Pues me voy. Yo choco y me voy, ¿sabes? Es como... Qué guay soy, ¿sabes? Yo controlo las nenas. Sí, lo deye de guay le pega. Sí, sí. No, mira. Hola, chicas. ¿Os puede hacer una preguntilla de esas rápidas? No, gracias. ¿Por qué no se le va a hablar? Es la que le mete el palo. Bueno, sí, un televisor y no la va a hablar. ¿Un spoiler? ¿Qué no te spoile? ¿Que se le mete un palo? ¿Cómo comprar a coger el televisor? Tienen que ir a la lado. Joder, vale. Entonces se me interesa. Gracias, ¿eh? Que vaya bien. Eso me ha hecho gracia. Es como... Le están rechazando tres o cuatro chicas, no sé cuántas había ahí. Y el primero, le toca así la palmadita en plan de... Me está rechazando, me está pasando de mí, pero me da igual. En plan, me lo tomo a coño, ¿sabes? Como yo controlo la situación. No me hace sentir menos. Todo de la palmadita, ¿te refieres? Sí. Y luego se ríe, hace una risa un poco nerviosa, como... Sabes, como... Acla número uno, ¿vale? Un no de una chica no es un no a ti, es un no a su situación, porque a lo mejor esta rayada ya tenía un mal día. Rechazo. Justificando. No, como no conozco muy bien este... Romanticando el rechazo. Sí. Como no conozco muy bien este personaje, no sé si se habrá sufrido algún tipo de rechazo, alguna cosa, pero yo apostaría que no lo lleva muy bien, el rechazo social. Pero eso va relacionado a su ego. Si tú tienes el ego sobredimensionado, es normal que el rechazo te cueste aceptarlo, ¿no? O un falso ego. ¿Sobredimensionado? Sí, también puede ser. Bueno. Eso se transmite rápido, imagino. Pero que... La autoestima siempre hay que tenerla bien alta. ¡Cimita! No, no, no. Habla en italiano, ya. Yo entendi. ¿Entendid? Entendido. Entendo. ¿Nintendo? No, Nintendo. No, Nintendo. Andiamo por eso, Juan. ¿Eh? Andiamo... Andiamo prescopare. Andiamo prescopare. Eh, con tu mamma, eh. Creo que... Hay de uno... Hay de uno de... ¿Qué significa? El cámara... Es que es todo el rato, es como un... Siempre... Siempre... Y otra vez ha vuelto a tocarse el pelo, eh. Está siempre tonteando, está seduciendo, está siempre... Pero no en el sentido de que obligar, sino en el sentido de soy así, ¿sabes? De que le gusta gustar, quizás. Eso es. De que sabe que gusta y le gusta gustar. Que le gustas a sí mismo, a las chicas, a la cámara, al micrófono, al troll este. Bueno, llegados a este punto, creo que me voy a buscar una paliza, ¿vale? Nada, no es broma. Pero voy a buscar a alguna chica que vaya con su chico o con un amigo. Y haremos lo mismo, pero con ellos. ¿Qué sucederá? Yo voy a ser simpático, igual que soy con todo el mundo, así que espero que no surja nada agresivo. Pues eso es algo agresivo, íbamos a la policía, cortamos y se acabó el vídeo. Un chico... Toto está como con las cejas así como un poco arqueadas hacia arriba, como me da igual todo lo que pase, ¿sabes? Como yo con toda la situación, ¿sabes? Delgadito, un chico más fitness. Está condicionado. Aquí puedes... No, pero bueno, aquí te sirve para tomar nota y aquí sirve la confianza. Un chico grande en plan, Eso podemos analizarlo también. A mí, un chico de fitness. ¡Hostia! Bueno, ¿cuánto tiempo llevas juntos? Diez años. ¡Oh! Un chico que se cuide. Un chico que se cuide, que no estoy obsesionado, pero bueno, y que se cuide y además te cuide, si puede estar fitness, ¿no? Pues mejor que mejor. Entonces, ¿cómo va a tener una física grande, fitness? Tú puedes opinar, ¿eh? También. No quiero ligar con ella. ¿Ves? Lo mismo, está Tato meneándose, tambaleándose, como mírame, y de hecho le ha retado un poco al otro al ponerle la mano al lado, a la chica encima. Como mira, me estoy quitando la consecuencia de tu novia, me estoy meneando y encima la toco. Retando, está retándole. Diez años dan para mucho. Un chico trabajado. El chico también. Está calado, se ha encajado, como si... Sí, el chico está en plan de cállate, filipollas. Está como asimilando la situación, como que... Yo sé, pero la salud es lo primero, pero detrás de la salud está la estética. Sí. No, bueno, no me desagrada, pero no soy partidario. ¿No tienes ningún cuerpo objetivo en mente? No, simplemente está bien, ya está. No, es que si te fijas en esta escena... Él está bien, joder. Ella está quieta, estática, él está estático y él no para de moverse y menearse y mírame, y... Sí, para ser el centro de atención constantemente. No perdes ni un segundo. Sí. Estalizarte, estar cómodo contigo, gustarte, gustarla. Si te fijas, el tío tiene medio cuerpo fuera, está como, me quiero ir de aquí, ¿sabes? Sí. Está en el gesto de... Eso es. Mira, y mira hacia afuera. Eso es. Uy, a ver... Hombre, a mucha gente le genera vergüenza ajena a esta situación, de que alguien se quita la camiseta para subir su cuerpo. No, no tengo idea, no tengo idea. Sí. En realidad... Está incómodo, está ahí tocándose... Sí, está súper incómodo. Sí, sí, sí. Bueno, tú y las chicas, a lo mejor la ayuda... No, pero es lo lógico. Sí, yo la cara. Sí, exacto, la cara. Vale. Eso no le ha gustado, lo de la cara. O sea, qué dado... Siempre que hablan de la cara, tiene algún tipo de problema, ¿eh? No le gusta, no le mola. No le mola, no le mola, no le mola, no. O sea, ¿qué espalda, o qué hombros, o qué culete, o qué paquete? O el cuerpo entero. O sea, no sé, que esté bien. Bueno, todo suma. Todo suma. Chicas, no sé si es casualidad, pero nos hemos cruzado otra vez. Ya, no vendo lavadoras. La chica de la mente abierta... No vendo lavadoras. En un grupito de chicas encontramos a la que es más abierta, a la que menos. La que es más abierta ayuda a la que es menos a que se habla. ¿Verdad que sí? Pero siempre que quiere convencer a alguien, le manda un poco las cejas. Sí, ¿eh? Que esta es la que le mete el... No, que me hace mucha gracia esta mujer. Yo te animo. Que para nada está impresionada, ¿sabes? Que es la típica que no le impresionas... Ya está en casa. Tú cuando viajas a un chico por la calle, obviamente te fijas en la cara, la sonrisa, los ojos, ¿no? En lo que te transmite. Pero si te fijas en el cuerpo, ¿en qué te fijas? ¿Ves? Otra vez. Es como, ¿en qué te fijas? Inclina la cabeza, en plan, soy mono. Y vuelve a levantar las cejas. Y se toca el pelo y levanta las cejas. Es su ritual. Es como, se mueve, inclina la cabeza, se toca el pelo y luego pone cara de guapo. La que pondría para una foto, ¿no? Esta es la ensayada. Sí, probablemente... La típica de selfie que todo el mundo tiene como una ensayada. Luego me puedes enseñar si quieres su Insta y vemos alguna foto y probablemente tenga alguna foto así. Tal cual que ahí. Tal cual está así. Tal cual está ahí. Sí, luego lo miramos. A ver. En general no me fijo en el cuerpo. Vale, va. ¿Ves? Lo mismo ha dicho. No me fijo en el cuerpo. Y él ha hecho un gesto de... No le ha gustado eso. Apretado la boca. Tengo que conocer a una persona como... ¿Ves? Inclina otra vez la cabeza. O sea, me cuesta mucho. ¿Eres una chica que eres más reservada en el tema chicos? No es que sea reservada, pero... Mira, mira qué monoso. Que si fijas en otras cosas, coño, yo te he querido saber que sea reservada. Tico, céntrate en lo que estamos. Es que me encanta la tía. Es que me encanta. La verdad que la gente es como... Yo soy guapa y yo soy... Sí, es que es muy guapa. Vamos a hacer aquí una búsqueda. ¿Te has fijado que... ¿Cómo se llama? Ernest. Ernest. Ha hecho un gesto como de... Seguro que no soy mono. En plan de... Piénsatelo bien. Ese gesto es nuevo. Está sacando ahí la artillería pesada. Es como no me sirve las cejas. Te tengo que ponerme así. En plan cachorrito. Que eso no falla. Muchísimas gracias. La atracción física no surge de tu humildad. Con que sea alto... Cago en su leche. Lo demás... Ya ha perdido punto ya. Otra vez. No le ha gustado eso. Otra vez. Saca la lengua. Pues no es bajo. ¿Eh? No es bajito él. Ya, pero ella quiere que... Ella quiere que... Él quiere gustarla sí o sí. Exactamente. O sea, no te da igual si es delgado, fitter, un tío muy grande, fuerte o gordito. Está gordito, sí. No me importa nada. Ves, es como que ahora más que nunca está como poniendo cara de guapo. Si te fijas. Es como que está... Sí, como poniendo un poco de morritos, como mirando muy desde abajo, ¿sabes? La mirada está así... Sí, 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 es como... ¿Te gusta esto, esto? Y luego otra vez. Esto es lo que soy yo. Es como, no sé. Ay, pues me... Lo siento mucho, Lelada. No sé si os puedo ayudar. Qué bonito. Sí, es la primera. De hecho, me gusta que respondas esto. ¿Me aguantas un momento el micro? Bueno, me gusta que respondas esto, aunque saque toda mi actividad. No pretendo fliparme, ¿vale? Solo pretendo que colabores en el video de roce. ¿Qué? Es que me dan ganas de golpearle cuando a veces haces eso. Entonces... No, que nosotros también, mañana no. Ah, dale. Tú piensas, yo, para mí, en mi canal... ¿Has visto? Le ha tocado la mano. O sea, él le ha tocado ya el brazo en plan... Quiero controlarte. Y ella se la quita rápidamente. Las demás chicas lo dejaban, pero ella se lo quita. Está dominando ella. Dislike. Es una herramienta que esa es tu casa, ¿vale? Tu cuerpo es donde vas a pasar más horas en tu casa. O sea, me mira como de mira. Tanto de salud como de estética. Porque la estética... Es como un pavo real. Él está metiendo el rollo medio filosófico... Y la otra está con cara de... Ya. Está haciendo el pavo real. O sea, al final está cogiendo la camiseta y se la ha sacudido como... Decorándose, ¿sabes? Ya. Es una forma de realizarte. Una fachada, es verdad. ¿No? Si tú te ves bien, te sientes bien. Estás mejor con el mundo, ¿no? Y actúas mejor en tu vida. Entonces, yo intento culturar mi cuerpo, tanto de salud como de estética. Si tú me ves, aunque tú no tienes gestión de la estética, ¿qué dirías? En plan, demasiado fuerte dentro de tu prototipo, aunque hemos dicho que tú no tienes prototipo de chico. Y yo, si te veo por la calle, te puedo decir lo difícil. Está como tencho, hace gestos ahí con la boca como... Está en el suelo. Sí, sí, sí. Claro, porque esta se le está resistiendo. Prejuicios. Esto ya... De la estética a los prejuicios. Que eres un chico muy creído y que haces esto para que las hijas se pinzan en ti, aparte de porque te gusta. Vale. A ver. Ya ha parado la cámara esa. Hay un momento antes que es como que se ha tocado un poco mano a sí mismo, como confirmando... Confirmando que está... Eso es, sí. No sé si para ella o para sí mismo o para el público, pero es como... Sigo estando duro. Eso es. Entonces, en eso estamos de acuerdo. De hecho, es que esta es la primera vez que le digo que se le tambalea la voz en todo el vídeo. O sea, hasta ahora era como todo súper... Y ya es como... Se han sacado de su zona de confort. Sí, se entrecorta un poquito. ¿Qué diferencia hay entre que no me gusta gustar y gustarme? Y yo entregaré más el cuerpo que tú. Porque hay formas y formas de gustar y formas de gustarte. Hay formas de gustar, que significa ir por ahí, ¿no? Que tú vas por ahí. Yo ahora juro a ella que ni le está escuchando ya lo que está diciendo. Está desconcertado completamente. Sí, pero yo creo que ya le está... Y tiene una embolia. ¿No puede gustar a la gente? Ese gesto... ¡Mira, mira, mira! Ese gesto de... Aquí tiene chicha para analizar. Sí, 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 madre mía. O sea, ha hecho un gesto primero. Mira en la cámara como... Mira qué tontería está diciendo esta, ¿sabes? O no hay manera o... ¿Sabes? En plan, esto no tiene valor alguno. Esto no lo voy a sacar luego. Y ahora ha hecho un gesto como... Tía, ya vale, ¿sabes? Esto está igual. Lo de verte en los espejos, mirarte, tocarte el pelo y creerte que eres más guapo que nadie en el mundo. Ah, eso es muy buena juicio tuyo, ¿eh? Lo de creerte más guapo... No, no, es que... No me has preguntado, no me has preguntado. Sí. ¿Sí? ¿Tú crees? Ahí ha hecho un gesto como de... Que le duele. Le duele, ¿no? Sí. Que le digan prejuicios. Sí. Y de hecho yo lo relacionaría, es igual, es que no lo conozco, ¿sabes? Pero yo juraría que alguna vez alguien la ha tenido que llamar superficial o ha tenido que tener problemas con... No sé cuántas veces. Cualquier persona que tiene un perfil de ese índole, ¿cuántas veces no la habrán llamado superficial? Ya. Pero sí, sí, sí. Cualquier persona fuera del sector, de a pie, ve un perfil de un mozo así con esas fotos en Instagram y lo primero que te van a pensar es que es superficial. Sí, pues la ha tenido que afectar, ¿eh? Porque ahí se le ha visto una cara de un dolor profundo, una herida profunda. Sí, lo veo. Vamos, aniquílalo. Vamos, moza. Me creamos a repelo. Me repito a la gente. Vale, entonces yo te repelo? No, porque eres simpático. No. Entonces, me queda claro que la atracción física no nace aquí de una primera vista, sino... Para ti no existe la atracción física de primera vista. No, es que de verdad me gusta mucho no fijarme en un chico a primera vista. Tengo que conocer a la persona. Si abres tu mente, ¿cómo juzgar así, tanto como has hecho conmigo? Pues que yo no jugo. Aparte de la simpatía. No, pero sí, por ejemplo. Pobre chavala. Está intentando convencer de lo equivocada que está. Sí, sí. O sea, al final ella está dando unos argumentos y él los está llevando... A su terreno. Sí, los traduce en cosas que no son. O sea, ella nunca ha dicho que de primera vez un físico no la atraiga. No ha dicho en ningún momento eso. Sí, sino que no le da tanta importancia quizás. Eso es. Y él ya... Eso es. Vamos a hacer una cosita ahora. Si os ha gustado el vídeo, tenéis que participar con nosotros y poned en los comentarios hashtag rusa, quiero canalices a X, a Furanito y tal. Poned en los comentarios quién queréis que sea el próximo para que la rusa lo analice. Y nada, en vuestras manos queda. Dejad en la descripción su Instagram, su canal, la dirección de su casa para que vengáis a llamar. Claudia, sales a jugar. El teléfono de su gato. El teléfono de su gato, Instagram de su gato, el de Cactus Feet ese. Y todas las redes sociales que tenga. Y nada, darle mucho apoyo a la rusa que es muy maja. Lo intenta. Y nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Os mandamos un abrazo, un saludo. Ponte así. No, dos dedos es. ¿Y lo que he puesto? Esto es como militar, dos dedos. ¿Puedo ser militar? Así. Y hasta luego. Yo militar ruso. Pocas despedidas mías has visto, ¿eh? Que hago así siempre. Pero que yo soy militar ruso. Ah, vale.